¡Leche, leche, leche, leche! ¡Leche, leche, 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 leche! Música ¡Ya se cansaron! ¡Vámonos con la canela! ¡Ya perdí mi sartorita! ¡Ya no te pierdo de visto! ¡No serás pero por esas de las que traigo en la lista! Sirvo de unas tres canelas enluchadas con sus manos Para tomarles ahorita y más al rato nos vamos ¡Oh, oh, oh, oh! No te quiero ver con otro Y que te deja calera Ahora te vas a ir conmigo aunque tu mamá no quiera ¡Ay, suegras! ¡Sóltalo! ¡Y que viva la suegras! ¡Pero que viva bien lejos, por Dios santo! Yo con esta me despido con la fuerza de una aiguera Aquí se va a acabar cantando versos de la canelera